Y vamos a conversar un tema muy pero muy importante que es necesario que todos lo abordemos de distintas formas porque protegernos en términos de datos, en términos de ciberseguridad es relevante en este minuto y la ley de seguridad viene a abordar en cierta forma también ese aspecto. Por eso hoy estamos, voy a presentarlo nuevamente, José Araujo, él es líder senior team de ingeniería, líder de NTT Academy. Bienvenido nuevamente José, un gusto poder estar contigo hoy día. Gracias Carolina por la invitación, un gusto poder conversar contigo también, otra vez. O sea, y abordar el tema de la ciberseguridad y la ley de seguridad de datos también, ¿es importante para poder incorporarnos y estar más seguros en todos los ámbitos? Sí, de hecho la idea es subir los niveles de seguridad, tener una reglamentación y obviamente tener las normas debidamente abordadas para que las compañías, entidades públicas y entidades privadas puedan aumentar su nivel de seguridad y hacer frente a las amenazas del día a día. Oye, hablando de amenazas, ¿a qué nos estamos nos sentimos más vulnerables? ¿Cuáles son las amenazas más típicas que podríamos encontrar? Buena pregunta, de hecho lo estaba conversando hace unos minutos. Primero decir que todos estamos expuestos de alguna manera. Por ejemplo, algún mensaje de texto que llega, probablemente a muchas personas que nos estén viendo hoy, les puede haber llegado algún mensaje de texto, no sé, indicando que algún paquete no se puede entregar, o por ejemplo, haciendo una oferta de trabajo bastante buena para ser cierto por mensajería instantánea. Y ese tipo de cosas estamos expuestos, hay muchas personas que lamentablemente todavía siguen cayendo en este tipo de fraude, pero como tú mencionas, a nivel de exposición, poder caer en ese tipo de estafas, por ejemplo, podría traer consigo, por ejemplo, una, no sé, afectación de tus cuentas bancarias, pérdida de dinero, fraude fiscal. Por ejemplo, ahí en ese caso ya nos llega este mensaje, uno, generalmente hay un link. Correcto. Uno pinta en el link, ¿qué sucede? Eso se llama phishing y específicamente la idea es que todas las condiciones del mensaje y todo lo que te están presentando sea demasiado bueno para que tú creas la urgencia de hacer clic. Cuando tú haces clic en ese hipervínculo, por decirlo de una manera, te lleva a un sitio malicioso donde la idea es tomar tus datos y usar esos datos, por ejemplo, para robar información o para robar cuentas bancarias y hacer robos, por ejemplo, de dinero. Claro, por ejemplo, con los datos que uno los tiene quizás, los más normales dentro del teléfono, ¿ahí podrían acceder a los datos de contraseña? ¿A qué tipo de datos se pueden acceder? Sí, buena pregunta también. De hecho, hay muchísimas implicaciones o tipos o métodos en los que se puede acceder, digamos, a la información de individuos particulares, pero una de las estafas más comunes es que las mismas personas dan su propia información pensando que esto, no sé, va a tener un beneficio económico por poner los datos de su tarjeta de crédito o que va a llegar un paquete por correo más rápido, por ejemplo, pero básicamente las mismas personas muchas veces sin dar acceso, ellas mismas ofrecen sus datos y ahí es donde está el problema. O sea, un tremendo problema y la verdad que uno dice, ¿pero cómo caer? Pero cuando estás en el minuto, a veces por distintas circunstancias se puede, o sea, no estamos diciendo que nadie sea como más leso o no leso de poder hacerlo, o sea, todos hemos estado expuestos y quizás a punto de poder cometer caer. Claro, ahí Carolina la recomendación para todos los que nos estén viendo hoy y para toda tu audiencia es que evitar caer en hacer clic en hipervínculos maliciosos, por ejemplo, o si algo parece demasiado bueno para ser cierto probablemente no lo sea, y entonces la idea evidentemente es evitar, confirmar la información, confirmar exactamente quién es esta persona que te está escribiendo antes de acceder a dar tus datos. Oye, ¿y qué nivel de seguridad tenemos en los organismos, por ejemplo, financieros, organismos públicos, que muchas veces nos solicitan incorporar información, ya sea cédula de identidad, pasaporte, o ciertos datos personales que, bueno, ya piensa que son masivos, pero ¿podría haber algún uso malicioso? Ese es un buen punto. Chile oficialmente con esta ley de ciberseguridad se puede ubicar como líder en la región fácilmente en ciberseguridad, el diagnóstico es de una postura media-alta en términos de protección, de ciberseguridad, sin embargo, en el camino de la concientización, por ejemplo, falta todavía brechas por cubrir, todavía falta que las instituciones, muchas empresas, mejoren sus posturas, sus métodos de seguridad, y pueden aplicar tecnologías de punta, por ejemplo, o tecnologías de vanguardia para mejorar su postura frente a las amenazas que siguen surgiendo. Por ejemplo, lo que ayer se pudo resolver en términos del pasado, hacia el futuro probablemente no sean las medidas más adecuadas. Mira, bueno, eso es parte también de lo que nosotros queremos y sentirnos más seguros, porque cada vez tenemos que hacer más transacciones o tener mayor acceso a situaciones más complejas en términos de seguridad que las pensamos, pero a través de dispositivos o a través también de computadores o PC que están en ciertos lugares. ¿Qué otro cuidado tendríamos que tener, por ejemplo, en un equipo de uso común? Buena pregunta. Como te decía hace unos minutos, por ejemplo, utilizar contraseñas únicas por cada tipo de cuenta, por cada tipo de aplicaciones es un factor importante. Utilizar otro factor de autenticación, por ejemplo, algún dispositivo que tengas consigo, como el teléfono, por ejemplo, es decir, la contraseña es un factor de autenticación adicional a otro factor, por ejemplo, confirmar desde un dispositivo móvil que realmente eres tú que estás intentando acceder a tu red social, por ejemplo, a tu correo electrónico, agrega otro nivel de seguridad, definitivamente no hacer clic en hipervínculos o links que puedan ser maliciosos, eso parece medidas bastante triviales, parece medidas como que realmente de uso común, pero hace muchísimo la diferencia porque muchas personas no lo conocen y no lo hacen. Sí, bueno, es parte también del estar atento en todo minuto. Estamos acostumbrándonos a comprar a través de aplicaciones diferentes de comercio, sobre todo con el extranjero. Por ejemplo, distintas plataformas de compra, algunas más conocidas que otras, y sin embargo te ponen a poner ciertos datos, incluso los números muchas veces de las tarjetas de crédito o de otro tipo de tarjetas. ¿Qué tan seguro es eso? Te voy a contar algo, como anécdota, tenemos conocidos que han reportado, por ejemplo, una muy buena oferta, ven un producto muy económico, muy barato, en una página extranjera, por ejemplo, de venta, un e-commerce, por ejemplo, inmediatamente proceden a comprar porque, por ejemplo, dice que quedan dos unidades, crear el sentido de urgencia, inventen sus tarjetas de crédito, sus datos, compran el producto y el producto nunca llega. Toda la página y todo el comercio realmente fue un fraude, está precisamente creado para que la persona ponga sus datos, incorpore sus datos, por ejemplo, y hacer el cobro sin enviar el producto realmente, por lo que eso es un buen factor también a tener en cuenta, creo que va alineado también en conocer un poco a estas amenazas que estamos expuestos, de confirmar muy bien dónde estamos metiendo nuestros datos bancarios, por ejemplo, y también dónde estamos haciendo nuestras transacciones digitales. Ahora bien, quizás lo que sucedió en esa instancia es que no te llegó el producto, y claro, lo pagaste, sin embargo, el número de la tarjeta, ¿estamos expuestos a algo más con eso? Es correcto, de hecho, los datos, lo conversamos también hace un ratito internamente, la ley de, por ejemplo, de privacidad de datos busca cubrir precisamente esa brecha donde los datos de cada persona, de cada individuo son datos propios, son datos que te pertenecen. Entonces, una vez que tú entregas esos datos, la idea es que estas entidades no puedan, sin tu consentimiento, sin tu consentimiento, hacer uso indebido de los datos, por ejemplo, revenderlos. No sé si te ha pasado... Las bases de datos y que te llega después una cantidad de avisos... Justamente. ...que nunca supiste que cómo tenían tu número de teléfono, cómo tenían tu nombre, incluso dirección, muchas veces todo. Justamente. Por ejemplo, el mismo ejemplo que tú mencionabas, hacer una compra en un sitio de e-commerce, de cualquier índole, y a los días empieza a llegar publicidad que tú realmente nunca estuviste interesada en recibir, o bien publicidad, pues que puede ser incluso maliciosa que te lleva a otro sitio, buscando también robar tus datos bancarios, por ejemplo. Oye, bueno, más relacionado ahora con la ley de seguridad, ¿qué protección tenemos en el ámbito en términos legales? Entonces, por ejemplo, ya sucede un ilícito, ¿tenemos forma de reclamar, tenemos forma de recuperar quizás lo perdido, o tener algún apoyo en términos legales? Sí, bueno, con la nueva ley de ciberseguridad, se crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la ANSI, como lo dictamina la ley, y vamos a tener acceso a un organismo que nos permita, por ejemplo, hacer varios nuestros derechos, así como, por ejemplo, tener sanciones a las entidades que no tengan un nivel de protección mínimo, o bien incurran en algún delito, por ejemplo. Claro, y estar un poco más protegido, porque la verdad que la sensación de inseguridad en términos físicos y en términos también de la nube, de la red, es bastante alta en este minuto. Ustedes como compañía, ¿qué es lo que proponen y cuáles son las instancias de creación también como organización que ustedes tienen? Buena pregunta. La propuesta, nuestra propuesta es multidimensional en diferentes términos, por ejemplo, hay una dimensión claramente corporativa, donde las empresas tienen que subir su nivel de seguridad, su postura y su defensa, que es un poco lo que busca esta ley Marco, pero también como individuos, nosotros como Entity Data recomendamos la concientización, educarse en torno a la ciberseguridad y crear una filosofía, por ejemplo, de acceso a los medios digitales seguros. Perfecto, que es parte también de la necesidad que tenemos todos ahora. ¿Cómo podemos acceder a ello a través de la página, a través de una red social? Buena pregunta también. Pueden ubicarnos a través de Entity Data, por ejemplo, en la red social LinkedIn. Pueden buscarme también a través de mi red LinkedIn, José Araújo. Estamos publicando constantemente consejos de ciberseguridad, cómo protegerse, y también cómo las organizaciones pueden obtener tecnología en guardia para protegerse a sí mismos. Mira, que es más que necesario en este minuto, porque nacen varias consultas también de aspecto. Si usted tiene alguna pregunta y que quiere hacerle en este momento, a través de nuestro teléfono, más 569-3455-1215, es el minuto. Voy a revisar si es que hay alguna pregunta que tenga, José. Mientras tú también nos puedes dar los tips finales, como para poder tener en concreto, cómo enfrentarnos y cómo estar más seguros. Sí, también quería aprovechar la oportunidad, Carolina, de recomendar que las aplicaciones las mantengan actualizadas, tanto en sus dispositivos personales como Notebook, por ejemplo, también dispositivos móviles. Es importante que las aplicaciones se mantengan actualizadas cuando aparece el mensajito y estas actualizaciones están disponibles, instalarla. Eso quiere decir que posiblemente se puedan corregir vulnerabilidades que los mismos fabricantes las podrían corregir y definitivamente el uso de contraseñas seguras. No utilizar, esto es muy típico, cosas bastante triviales, no sé, el nombre de la mascota es lo primero que se intenta cubrir, claro, porque esa investigación que hacen previa es como cuál es el nombre de la mascota. ¿Qué es lo más típico? El nombre de la mascota. El nombre de la mascota. Fecha de nacimiento. ¿Qué más? El año actual. La fecha, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Ponga una letra, un número y tener la verificación, por ejemplo, de huella dactilar o reconocimiento facial, ¿es recomendable también? Mira, es recomendable siempre y cuando sea un nivel de seguridad mínimo. Por ejemplo, hay muchas personas que agregan una contraseña bastante complicada, pero inmediatamente, como es tan complicada de recordar, la anotan y la guardan cerca del espacio de trabajo y eso, claramente, por muy segura que pueda ser una contraseña o por muy buena la postura de seguridad, si nosotros, las mismas personas, utilizamos medios inseguros, claramente estamos vulnerando nuestra propia postura de seguridad frente a las amenazas. Entonces, no anotarla en un papelito es la recomendación oficial. Otro tip que no debo hacer. Otra cosa. Así que ya, vaya a sacar de mi escritorio la parte, toda la lista de contraseñas es que hay, oye José, hay otro punto también que son los llaveros digitales. Yo sé que aquí gran parte de nuestros compañeros del switch y de nuestro equipo utiliza, ¿qué opinas respecto a los llaveros digitales? Mira, es una buena manera, los baúl, por ejemplo, de password, es una buena manera de administrar. De hecho, hay un beneficio que los mismos llaveros digitales te proponen, te sugieren una clave segura. Sin embargo, el tema de los llaveros de seguridad es que si la contraseña para acceder al llavero no es suficientemente buena, cualquier persona accediendo al llavero tiene acceso a todas tus contraseñas. Entonces, hay que tener mucho cuidado de utilizar los llaveros de seguridad de manera que el acceso al llavero sea seguro por sí mismo, ¿vale? Parte también de cuando uno guarda, lo estoy llevando al tema a casa, cuando uno esconde algo o guarda algo y después se te olvida, pensándolo en uno mismo, se te olvida la clave. El llavero digital también suena. Claro, eso quizás es la analogía, por ejemplo, de que tu cerradura puede ser muy segura, por ejemplo, pero las llaves están debajo de algún sitio visible. Obviamente ya no se cumple el fin deseado. Oye, buenísimo, José, abordar cada una de estas instancias. Esperamos que la ley de seguridad de datos venga a protegernos un poco más y entenderla de esta forma se te agradece muchísimo. Muchas gracias, Carolina. Un gusto acompañarte. No, feliz de haber compartido contigo y también un abrazo a todo el equipo también de NTT Academy. ¿Cuánto están aquí? ¿Desde cuánto están aquí en Chile? Ya estamos en Chile. Desde el año pasado tuvimos varias instancias interesantes de educación gratuita para el público en general. Este año pueden informarse, sí, a través de nuestras iniciativas de educación gratuita, público abierto, sin requisitos previos, y es parte de nuestra misión de sustentabilidad como compañía de llegar a las comunidades y beneficiar a través de la educación, de ciberseguridad de forma gratuita. Oye, ¿y eso lo podemos acceder a través de talleres a través de forma online, presencial? ¿Cómo funciona? Sí, los entrenamientos y talleres, como mencionas tú, se hacen en línea. Básicamente la inscripción es gratuita, no hay ningún tipo de requisito previo. Y pueden ubicarlo, por ejemplo, a través de LinkedIn, como te decía, de NTT Data o de mi cuenta personal, José Raujo, por ejemplo, que también estoy constantemente haciendo llamados a que las personas puedan informarse. La duración, por ejemplo, podría ser entre 6 horas, 10 horas, que se dan un lapso de dos meses, así que realmente es de público abierto. Maravilloso. Buenísimo. No, de verdad, gracias, y vamos a estar todos atentos también. Cualquier información que tengan la podemos compartir con cada uno de nuestro público. Gracias, José. Gracias, que había un gusto. Por estar hoy día con nosotros, también gracias a cada uno. Gracias.